¡Suscríbete al canal! Coger este ítem El cetro E interactuar con él Si miras fijamente las piedras de un anajado ardiente Te invade la curiosidad por saber si se tomaron del suelo Una por una y se cortaron en piezas exactas O si consisten de fragmentos de una misma gema gigante Si la pieza colmiante Con incrustaciones preciosas, el valor de ese bastón Cae abruptamente Vale, pues mira, había que interactuar con él Y desbloqueabas, pues Ahí va, ¿y esto por qué lo hace? Lo ha hecho solo, ¿eh? Entonces, ahora con eso Si es que encuentro el camino de vuelta Podemos utilizarla como palanca, ¿vale? Para la parte en la que estaba La estatua esa, que me daba un miedo atroz Te lo juro, ¿eh? La estatua esa me da un miedo Esa, esa de allí Me recuerda mucho a It Follows Y me da mucho miedo Te lo juro, que miedo me da, tío Voy a correr mirando para allá Oh, iba a que me mato Que no venga, ¿eh? Por favor Ahora puedes utilizar el bastón como palanca, tío Claro Yo qué sé, coño Que había que hacer esto Vale, acabamos de aprender una lección Hay que mirar bien Los objetos que consigues A ver Atajo No hay nada, no hay nada ¿Qué es esto? Este pequeño escudo ovado Se abrocha en el antebrazo Ovalado, perdón Logro es bloqueado Más bien un broquel Un escudo nuevo Bloquear 100 ¿Qué? Aunque no puede proporcionar tanta protección Como un escudo más grande y sólido Sirve a la hora De necesitar velocidad y maniobrabilidad El broquel permite rechazar más rápido Que con cualquier otro escudo No thanks Bueno, de todas formas El escudo no lo uso yo para nada ¿Qué pasa, amigo? A lo tuyo, ¿no? Tiene muy poco rango el arma, eh La espada me gusta Pero tiene muy poquito rango ¡Hostias! ¡Tres estatuas! O sea, si no era horrible Jugar contra una Ahora va contra tres ¡Eh! Se me ha quedado pillado Bueno Bueno Me da igual si me pega, eh Mientras las otras no avancen Mientras estas cabronas no avancen Joder Contra tres Estatuas, loco O sea, que ¡Qué feo, coño! ¡No me vais! Vale, atajo Se puede bajar por ahí Como que falta suelo ahí, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¿Y esto? ¡Ah! Que follen Porque por aquí no pueden subir Digo yo Fuerte, ¿no? Mi personaje Haz tú eso Porque el dar espadazos Y bloquear Lo hacemos todos Pero trepar por una liana Venga Bueno, trepar por cualquier cosa Intento eso Y me muero tres veces Esto le faltan patas, eh Hay un camino por allí Este es el que lanza cosas A ver, bro Ay, qué pereza Que haya dos caminos De verdad Escuché una piedra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Pero, deja de ca... What? No para de cambiarme El objetivo, ¿sabes? ¿Esto qué es? La claridad está brillante Gema Color índigo Es realmente extraordinaria Color índigo No puedes decir azul Como la gente normal Color índigo Es como el que te dice Eso no es verde Eso es pistacho Tengan ganas de meterle Con un calcetín En la cara Otro atajo, ¿no? Full atajos, loco Sí Por aquí está la piedra Ahí está, ¿no? Bueno, por ahí Estos atajos son bastante useless Porque no vas a volver por aquí O sea, no vas a tomar estos atajos nunca Tengo una falsa sensación de backtracking A ver No está muy escondido esto, ¿no? Dios, pedazo de gema, chica ¿De dónde la ha sacado? ¿Qué haces? Ah Vale, es para abrir esto, ¿no? A ver ¿Cómo le doy? Creo que lo he puesto bien Lo he puesto bien de pura casualidad, ¿no? Lo he puesto bien de pura casualidad, creo Sepulcro ¿Qué hay ahí? Uh De metal bruñido Esta pieza delicadamente forjada Tiene un cierto parecido Con una linterna Vale, será por el otro lado, ¿no? ¿Será por aquí? ¿Con esto? Complicadísimo, tío Vale, estos puzzles me gustan No parecen imposibles Anda, coño Mira dónde estamos Conecta las dos pinturas que hay aquí Qué chulo eso ¿Y puedes volver por ahí? No Bueno, pero ya no hace falta volver, ¿no? Porque lo activo aquí Vale, aquí pongo lo que faltaba Esto La cabeza del bastón Ah, ¿y ahora qué? ¿Y aquí? Ah, esto Pues ya no me quedan piezas de estas, ¿eh? Ah, ya te abres Bien Gracias Te imaginas que me faltara algo Y tengo que volver Y en vez... Uf, qué pereza Digo, hasta luego Buenas tardes Eso tiene pinta de... Tiene pinta de señor malo Guardián pan Aquí es súper poco, ¿no? No puedo tarjetar Ahora sí puedo Trepidante, ¿eh? Que le pones por detrás Y ya está ¡Hostias! ¡Qué gira! Podría haber doyado, la verdad Bueno, el combate Yo creo que está guapo, ¿no? Es lo que falla el juego, tío Los combates de bosses Son bastante ridículos, ¿eh? Por hablar Por hablar No me acordaba que hacía eso Bueno, tampoco pensé que me iba a hacer un... Joder, macho Que no iba a poder moverme, ¿sabes? Me han hecho ahí un instablog Que no he podido hacer nada, tío Mira El backtracking que dije que no iba a usar De verdad, tío Por la boca muere el pez ¿Habéis escuchado alguna vez ese dicho? De por la boca muere el pez ¿Por dónde coño era? Por la boca muere el pez, chavales ¿Por dónde coño era, tío? Bueno, a ver Las cosas como son El combate es ridículo Arrabiar No recuerdo por dónde era, tío No sé si era por abajo He abierto dos... Dos caminos Dos vueltas, ¿sabes? Dos atajos Pero no... No recuerdo Como no sea por aquí abajo ¿Sabes? Por el... Por el ascensor No hay... Creo que por aquí, ¿no? Ahí va El rango ¿Cuánto me cago a subir de nivel? Me cago un poquito Para subir de nivel Debería subir de nivel Antes de enfrentar al boss Ahí estamos Y aquí lo mismo Pum Toda la destreza ¿Por aquí? Ah, sí, por aquí Vale El combate es lo que es Es bastante ridículo Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta esa fase Como el tío te enganche, pues No puedes hacer nada Te corta todas las animaciones Mientras te golpea Te mata instantáneo Si te coges con el spin ese Te mata instantáneo Aquí se enfada Bueno, los tiros Ya está Porque se cansa Si es un robot Ay, me ha ido Joder Me lo ha explicado ahí, ¿eh? Bueno, voy a curarme Para intentar a la suerte Ay, se me fue el poder He confiado en el poder He confiado en el poder Y se me fue Joder, macho ¿Qué pasa que ahora no dogeo, loco? ¿Qué está pasando que ahora no dogeo? No sé qué coño me pasa Que no estoy dogeando, tío ¿Qué coño, tío? De verdad, ¿eh? ¿Es una broma? O sea, las tres primeras fases Perfecto La última fase Ni un solo doge No entiendo ¿No funcionaba o qué? Qué rayada, ¿no? Si el boss es estupidísimo Extraño, tío Mira, el doge ahí Perfecto, ¿sabes? ¿Me dejas algo? No O sea, las tres primeras fases Bah, perfecto Después, todo cagado ¿Eso cómo es coño? A veces hay ataques Que no puedes dogear, tío Vale, ya está No sé Vamos a matarle De una puta vez He perdido ya Bueno, de edad 27 años O sea Vamos a matarle de una vez Porque, joder Si es malísimo el boss O sea, es súper fácil Así que, aparte Que el personaje tarda 30 años En hacer la animación De curarse No sé si le estoy pegando aquí ¿Te bajará la vida? Ah, pues sí ¿Qué coño pasa? Pero no esquiva, tío El personaje Ahora No entiendo, tío A veces dogea Y a veces no A ver, ataca Toma 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha sido ese ataque? ¿Qué ha sido eso, tío? Qué rayada Eso nunca lo había hecho Ya empezamos a no dogear Ya empezamos Muchos rostros Pocas palabras Logro desbloqueado Dos días Cuando le sale El nabo Ah, que era otro boss Grande de estos Podemos La fuerza En la fuerza De la fuerza Y la fuerza De tu De tu A ver, las cosas como son, he peleado mal Las cosas como son, he peleado mal Puede haber doyado mucho mejor Y no estar poniendo tantas excusas Vale, segundo gran boss muerto No se ve que era un boss tocho, tío Pensé que era un guardián, o sea, un boss normalito Pero los combates son muy, muy, muy simplones, eh O sea, no tienen ningún tipo de desafío más allá de doyar bien Y doyar en el momento preciso y poco más El brazo pocho ese Vale, espérate, que me has abierto Me ha traído aquí, pero aquí no sé qué hacer Ahí va Aguanta este, eh ¿Y ahora dónde tengo que ir, tío? ¿Qué objetos tengo? Aceite, no Tarjeta de acceso Esto ya lo hicimos, ¿no? La tarjeta de acceso O nos dejamos algún camino Runar el laberinto 1 No deja que, lugar a duda Que fue diseñado para fusionar con una cerradura ¿Pero con qué cerradura? Bolsa de maíz El relicario de plata Ya es maestra Vale, me traes aquí Pero es que no sé dónde tengo que ir, loco Ah, esta reja Me ha abierto esto, ¿no? Coño Cálmate Pelotudo Ah, yo pensé que esta reja la abría yo por este lado Claro, yo decía ¿Y esto cómo se abre? Vale, pues sigo por aquí ¿Se va a abrir esto también? Vale, está cerrado Me ha costado una vida Me ha costado una vida poder seleccionarle Con el R3, ¿sabes? Poder fijarle Matará Esto ya no vale para nada Más que para conseguir fragmentos Aquí hay un camino Ahí va Bueno, esto es fuerte todavía, ¿eh? A pesar de que cuando luchaba contra estos quitaba nada Y ahora quito 20 veces más Me sigo aguantando 4 golpes Ahí va ¿Y eso cómo lo cojo? Aquí hay que echar Ah, la bolsita esta De harina Mi Vámonos Bueno Ah, me alejo para que coma Y me tira esto, ¿no? ¿Una piedra de dragón? Las caras de la gema octogonal Brillan al moverse en la luz Vale Me gusta el detallito Le acabo de robar a un pájaro, ¿eh? Otra magia Ah, ¿por qué no hay nada más? El oscuro Logra es bloqueada donde se echa el mal El oscuro resplandor de la piedra de la sombra Te suplica que abras tu mente Tu corazón Tu alma Al activarse la piedra de la sombra Consume la fuerza vital de un enemigo Y te la otorga como regalo Cuidado Quiero probar eso, ¿eh? ¡Qué guapo! Pero por aquí no hay nada más ¿Para qué? ¿Para qué es el objeto ese? Rubí del cuervo Tengo varias gemas Y el rubí ese ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Porque no hay más caminos, ¿eh? ¿Para dónde es ahora, mis panas? ¡Ah, vale! No me he dado cuenta que al cuervo le falta una gema Menos mal que he visto al otro, ¿eh? ¿Qué he dicho, eh? Aquí falla algo Buena Vale, camino izquierda Camino derecha ¡Hostia! Este se ve fuerte, ¿eh? ¡Coño! ¿Qué haces, bobo? ¿Qué ha hecho? ¡Ah, LOL! ¡Ah, le pego y le absorbo vida! ¡Qué guapo! ¡Dios, qué fuerte es, ¿no? ¡Hay que cogerle la espalda! ¡Hostias! ¡Hostia, vaya bicho, loco! ¡Vaya bicharraco! ¡Ay, mira! Una espada nueva, no te puedo creer ¿Qué haces? ¿Logres bloqueado? Mereció la pena A ver Me da una espada nueva Que me la han puesto a nivel 1 No te puedo creer Esta arma forjada por los Krell Puede blandirse a gran velocidad Pero carece del peso necesario Para provocar irlas realmente graves Pero si me da las mismas mejoras que la otra Me da las mismas mejoras que la otra, tío 45 Claro, ahora 60 porque lo he subido 3 veces Pero la otra también era 45 ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Ah, me pide 3 O sea, acabo de perder daño, ¿no? Bueno, pues nada ¿Ves? Yo lo sabía, tío Yo seguro que tarde o temprano consigo una espada mejor Pero ni siquiera sé si es mejor No tengo la impresión de que lo sea Quita lo mismo Quita lo mismo En fin Había una vez un pequeño Krell llamado Flund Que vivía allí Flund era aprendiz del herrero de su aldea Y trabajaba arduamente todos los días Para aprender lo que su maestro le enseñaba El maestro herrero le compraba el hierro A un vigilante Krell llamado Gord Que venía de la aldea un... ¿Qué? Una vez cada 15 días con un... Con un carro todo cargado Cierto día Un día que Gord tenía que aparecer El maestro herrero le pidió a Flund Encontrarse con Gord En la ruta Para decirle que fuera a la taberna En lugar de ir directamente a la herrería Porque el posadero había horneado Unos pasteles especiales Y el herrero quería que Gord Los probara antes de que se enfriaran Así que Flund fue hasta la ruta Y atento Esperó a Gord Pero el viajante no apareció Flund esperó un largo rato Y como tenía miedo De que su maestro se enojara con él Por no llevar a Gord a la aldea Decidió ir a buscarlo Él mismo, ¿no? Sí No le llevó mucho tiempo A Flund encontrar las huellas Del carro de Gord O el lugar donde las ruedas del carro Y las pezuñas de los animales de tiro Se habían salido del camino Flund no podía imaginar Por qué el viajante había abandonado La ruta así Pero por miedo a la ira De su maestro Siguió las huellas Que se alejaban del camino Y se adentraban en el bosque De pronto Flund escuchó un sonido Un sonido que nunca antes había escuchado Nunca en sus 11 años Parecía como un canto Como una canción proveniente De muchas gargantas Muchas voces Entretejéndose En una melodía fascinante A Flund le encantó la canción Ni quiso escuchar más Su paso se aceleró Tras las huellas del carro Flund rodeó una curva En la caverna Y se encontró Con una escena horripilante Revoloteando alrededor del cuerpo Sin vida de Gord Había criaturas No más grandes que la mano de Flund Todas tenían alas Y un brillo color verde Resplandeciente Como la brisna Bajo los rayos del sol En la mañana Eran Kraukens No Krauk... Kraukleks Flund se detuvo Anonadado Su belleza lo dejó Congelado donde estaba No podía dejar de observar Como esas hermosas criaturas Aladas Rasgaban el cuerpo de Gord Masticando y tragando rápidamente Su piel con dientes blancos Y brillantes Una vez que terminaron con Gord Se volvieron hacia Flund Y lo desgarraron ¿No? Y la desgarradora melodía Comenzó a sonar cada vez más fuerte Al mismo tiempo que lo rodearon Y le dieron el mismo fin Que le confirieron al viajante ¿Cuál es la moraleja? Que la curiosidad mató al gato No entiendo Para qué me da un cofre Dentro de esto Siempre está la misma sustancia Oh, las alcobas del rey De la reina Otro libro, tío Vale, ya que hemos leído todo Krellicitio La piedra madre La leyenda cuenta Que los krells Salieron del krellicitio Puesto en existencia Por el gran paisano Anciano, perdón En la era anterior A la del dragón Más liviano que la madera Más fuerte que el acero Si caen las manos apropiadas El krellicitio Puede tomar cualquier forma Sobre estas propiedades únicas Descansa por completo La sociedad de los krell ¿Cabe alguna duda De por qué le atribuimos Tales orígenes divinos Algo tan extraordinario? Sin embargo Yo tengo una opinión Más radical de esta venerada roca Algunos podrían considerarse Un hereje Pero no puedo negar La verdad Que pude observar Con mis propios ojos Viajé al gran mar muerto Me paré sobre esa vasta Llanura de roca El legendario lugar De nacimiento de los krell Pero lo que observé Habla de un origen Más natural Una piedra cuya existencia Puede explicarse Sin caer en la superstición Hay otros tipos de piedra Con propiedades similares A las del krellisitio Algunos tipos de rocas Sedimentarias Son livianos Pero frágiles Las gemas Otro tipo de piedra Son extremadamente duras Pesadas Y raras Ninguna otra piedra Tiene las propiedades De estas dos A excepción del krellisitio He llegado a creer Que el krellisitio En realidad no es una piedra Sino que es algo De naturaleza orgánica Más como los restos Calcificados De una criatura muerta Desde hace mucho tiempo Una que existió Antes de los krell Miles de años antes Interesante Que susto coño Me ha dado Abre anda Porque el ratón Me sale todo el rato En la pantalla La vida de quienes El rey El cíclope está muerto Hay algo que pueda ser Ya lo tengo El relincario Que sí queda ¿En serio me das esta mierda? Logra desbloqueado Un pequeño gesto De verdad Me ha dado esa mierda Tío Hostia Me he curado sin querer Le he dado el triángulo Pensando que esto Es el Dark Souls Me ha dado esta mierda Tío Vale Combinar con esto Vaya recompensa De mierda ¿Sabes? Pero bueno ¿Por qué no hay nada más, no? Bueno, ya basta, ¿no? Joder, chaval Hay un CC Chain Del que no sales Espérate Pero me he dejado algo Me he dejado otro camino ¿Verdad? Por aquí O ya lo explore Ah, estaba la espada Es verdad La espada pocha Esa O sea No entiendo De verdad que no lo comprendo Espérate un momento O sea Mi espada La espada nos cree El más 4 65 de daño 1,5 ¿Me explicas? ¿Me explicas Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Es que ni siquiera Hace más daño La espada de los Krell Escalo Con la misma afinidad De agilidad Tiene el mismo daño ¿Qué hace, papá? De verdad que no tiene Ningún tipo de sentido Al menos que más adelante Consigan un escudo Con el que hace bonus O algo por el estilo No lo entiendo Si me lo podéis explicar Os lo agradecería de corazón ¿Qué pasa? Va a tirar la puerta abajo El enfermo Hay más libros, tío Encuentra lo que parece Es una partitura doblada Entre las páginas de un libro Espérate La siguiente es una selección musical De festín en llamas Cualquier Krell que vale La que vale ¿Cómo? Cualquier Krell que vale La reconocerá Como un himno de guerra Lo que muchos Krell No conocen Es el origen de esta canción Algunos creen Que hace referencia A la manera en que Liberamos una guerra A la manera en que Nuestros guerreros Devoran a nuestros enemigos Tal como un incendio Debora un bosque seco No obstante Hay un origen más sereno Detrás de esta canción Uno que celebra La innata resistencia Al fuego de los Krell Ah, mira Estamos aquí En el palco este De aquí Ah, estupendo Estupendo Buen bug Que gopa la llama púrpura Te mola un montón Vale La tengo encendida ya Por ahí también pasamos Bueno, el escenario está bien hecho Me gusta No Otra vez tú no No, tío Cabrón Joder Buena Ay, Dios Bueno Es que la animación Tarda 47 millones de años En realizarse ¿Vale? Para poder curarte Pero bueno Yo lo voy a dejar por aquí Mis panas 40 minutos de episodio Y hemos avanzado bastante Ya seguiremos por aquí ¿Vale? Veremos Esta zona nueva No debe quedar mucho de videojuego ¿Eh? Yo creo que A ver si queda un boss grande más Luego quedará el último boss Igual nos queda una zona más Y ya está ¿Sabes? Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaito Gracias por ver el video.